Estas imágenes compartidas por Maribel Fonseca muestran la escarcha con la que amaneció la vegetación en el Parque Nacional Chiripó. Y estas otras son fotografías que tomó Giovanni Gamboa también en esta área protegida. Ambos son colaboradores del consorcio CRC Chiripó, que brinda los servicios no esenciales en el albergue Base Crestones. Según el Instituto Meteorológico Nacional a la Temperatura Más Baja este día, se registró en este cerro Chiripó y fue de 4 grados. También se reportó este efecto escarcha en el cerro de la muerte, donde la temperatura está en 4.5 grados.